Bueno, aquí voy sobre lo que es el arroyo A ver si reconocen aquí las casas Allá está el sur de lo que es el rancho Ustedes reconocerán también las casas El nombre de las casas se los dejo de tarea, me imagino que si saben de quiénes son A ver, vamos a buscar el arroyo para abajo, el arroyo de San José Estoy haciendo una caminata por todo lo que es el rancho Todos los rinconcitos de San José A ver, aquí se reconocen Seguramente sí Así es que estoy subiendo varios segmentos de videos De diferentes áreas de San José Para que recuerden sus dominios Vista panorámica a los alrededores Ya les subí otros cuatro o cinco videos A ver, aquí voy por este callejón que da al río A ver si recuerdan Seguramente deben de conocer Aquí había antes casas Pero me imagino que ya se cayeron Quedaron abandonadas solas Aquí precisamente A ver si reconocen esta casa Seguramente no Seguramente no Seguramente sí Seguramente sí A ver este es Este callejón sale Sale Bueno, rumbo al río Pero no es el camino propiamente del río Sino que da otras casas Más para allá Más para allá Para el fondo A ver si reconocen Este callejóncito Todos los que son nativos de aquí Allá se ve el Cerro Colorado Al fondo Pitallas Aquí a los alrededores Que por cierto Los que no conocen las pitallas Pues es una fruta única Es un género deliciosísima Que me imagino Que aquí en esta área Es donde se dan las mejores pitallas Por su sabor Y su Muy dulces A ver Si reconocieron Si deben de saber Donde me encuentro Estoy recorriendo Todos los rinconcitos de San José Bueno Los que estuve más a la mano Ya voy Voy por otra ruta Otra área Es que voy atravesando El rancho Por todos los rincones Pues hay lugares bastante solos No sé No sé Las gentes viven Fuera Por allá se oye Que va pasando un autobús El autobús de caballerías Pero por el otro lado del río Así es que Así es que aquí voy cruzando Una veredita Sin camino En algunos lugares no hay Pero Me imagino que conocen Todos los rincones A ver Ahí se ve el cerro colorado al fondo Está muy árido Porque es tiempo de secas Muchas casas abandonadas Hace años que la gente no vive aquí A ver Ya voy de salida Eh Ya más o menos reconocen Voy saliendo a lienzo No lienzo charro Sino así le dicen Al lienzo El caminito aquí Que Que da caballerías Pero voy pasando Por varias casas Que están Abandonadas Completamente Cayéndose Puros familiares Muchos ya fallecieron No